Muy buenas tardes. Muchísimas gracias también a la ORT y a la arquitecta Graciela Bengio por la invitación para participar en esta charla y compartir con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Retail on Demand y su transformación en tiempos de COVID. Cuando hablo de Retail me refiero a la tienda minorista de venta directa al consumidor y on Demand porque cada vez más tenemos un consumidor que requiere una venta rápida y eficiente. En un escenario donde Netflix, donde Amazon Prime cada vez más aumentan la pretensión de los clientes con gratificaciones cada vez más elevadas, el Retail no se queda atrás y tiene que ofrecer a sus consumidores experiencias cada vez más satisfactorias. Como todos sabemos, estamos atravesando una pandemia que ha modificado nuestros hábitos cotidianos, nuestra realidad de todos los días. El confinamiento, la crisis económica, social y la incertidumbre, realmente nos ha llevado a un replanteo a nivel individual donde nada es como antes y también nos replanteó a nivel social. Y esta pandemia ha atravesado todas las disciplinas. Yo voy a hablar sobre el tema específico en el Retail porque lo que ha abierto el COVID-19 en realidad en la industria del Retail es una oportunidad para conocer nuevos canales y estrategias que antes de la crisis sanitaria no estaban, pero no eran tan necesarios. Bueno, como les decía, se están transformando nuestros hábitos de compra en donde la entrega 100% a domicilio, la inclusión de la tecnología en el comercio en línea y también nuevas medidas de seguridad e higiene son algunos de los cambios que está trayendo bueno, esta nueva normalidad. Y la realidad es que se imponen tres preguntas, ¿no? ¿Cómo comprar? ¿Qué comprar? ¿Y dónde comprar? Y si bien nosotros estamos atravesando y no sabemos bien cómo va a ser en el futuro, ya se empiezan a vislumbrar ciertos cambios que son los que voy a compartir con ustedes a continuación. Por un lado, hay un incremento de la utilización de canales digitales. La tecnología realmente impactó muchísimo en la industria del Retail y la verdad es que cada vez tenemos más canales entre el consumidor y la marca. Esto está creando un consumidor omnicanal, ¿no? Donde puede comprar lo que quiera, donde sea, en el momento que sea. Estos canales digitales puede comprar por Instagram, puede comprar en la página web, y todos funcionan simultáneamente, ¿no? Esto trae aparejado, más la nueva normalidad, una menor presencia física en el Retail. Ya no es tan necesario. Y aparte, no hay necesidad de desplazarse directamente al punto físico de venta. Ha aumentado un consumo de productos relacionados con la nueva normalidad. Esto también se está modificando. Por ejemplo, acá en la Argentina aumentó muchísimo el consumo de bicicletas, de nuevos productos. Aumentó también mucho el consumo de tecnología, por el teletrabajo, y también aumentó el consumo de artículos para el hogar. Porque en este momento permanecemos más tiempo en casa, y aparte trabajamos desde casa. Entonces, la casa se convirtió en un espacio donde permanecemos mucho tiempo, y se requiere mayor confort. Como les decía hace un rato, el tema de estar más en casa, nos hemos dado cuenta que podemos, primero que consumimos, necesitamos consumir menos, y mejor. Y esta frase de consumir menos, y mejor, es una frase que llegó para quedarse, en esta nueva normalidad. El estar más tiempo en casa nos posibilitó darnos cuenta que podemos hacer muchas más cosas que antes tal vez las consumíamos afuera. Podemos cocinar, podemos cortarnos el cabello, podemos arreglarnos las uñas. Esto también lo que provocó es que estemos más atentos con el origen de los productos que consumimos. Y también estamos más atentos con el costo que puede llegar a tener la producción de estos productos en nuestro planeta. Así que, si bien el interés por el cambio climático estaba ya presente, por supuesto, en nosotros, antes de la pandemia, sí se está reforzando a medida que la vamos cursando. Aumentó, por ejemplo, el consumo de alimentos orgánicos. Aunque sean un poco más caros, estamos como más conscientes. Y hay un mayor interés por aquellas marcas comprometidas con lo social y ambiental. Como les decía, estamos más atentos de aquellas marcas que no son, tal vez, de producción masiva, sí, pero que tienen cuidado con el medio ambiente en la generación de sus productos. Y ha disminuido la impulsividad de compra. Vamos a ver cuáles son esos canales de comunicación que yo les hablaba, los canales de compra. Bueno, el que se ha incrementado muchísimo es la compra online en estos momentos. La compra online disminuye la compra compulsiva, es más pensada. Diminuye también la presencia física en el retail, a excepción de los concept stores, los vamos a ver un poquito más adelante. Y se prioriza en la compra online el precio y el producto por sobre la marca. Con lo cual, es mucho más competitiva entre marcas porque la demanda está orientada al producto y al precio. Esta, bueno, yo también saqué una foto probándome unos lentes en línea. Ya desde el 2009, por ejemplo, la marca Ray-Ban desde su página posibilitaba la prueba de producto en línea. Ya desde el 2009. Esta posibilidad hoy por hoy ha avanzado muchísimo. Ya desde Instagram con los filtros que colocan las marcas, yo puedo probarme el producto y también promocionarlo, mandar las fotos con el producto a través de mis redes sociales. O sea que los filtros de mi Instagram realmente aceleran esto que se venía estando en las páginas web de muchas marcas que se podía probar uno el producto y ver cómo quedaba, es mucho más inmediato ahora en las redes sociales. Otro canal de venta es el retail físico, en el que nosotros estamos acostumbrados a ir al local comercial y comprar directamente. Pero el COVID ha traído cambios en la superficie de venta. Sobre todo en lo que es el rediseño espacial porque para poder mantener el distanciamiento social se ha tenido que rediseñar el espacio con un equipamiento que sea más flexible y liviano para poder correrlo y armar los sectores y mantener la distancia requerida, no es necesario tanta exhibición del producto porque el retail físico coexiste con la compra en línea. Entonces, esto hace que adquiera una nueva función también porque ahora puedo comprar en línea y retirar en el retail físico y se ha convertido también entonces en un pick-up point para retirar lo que compro en línea. Esto requiere una mayor superficie de depósitos y también no es necesaria tanta exposición de producto porque puedo ver los productos en catálogos en línea. La incorporación de espacios abiertos como patios y terrazas a la superficie de venta también se verifica en esta nueva normalidad en algunos espacios comerciales y la incorporación de la tecnología que ya venía haciéndose su lugar antes de la pandemia bueno cada vez va a tener más importancia en el espacio físico de compra. Por otro lado cada vez más se está observando que la personalización del producto es algo que empieza a ser demandado esto de que se le da un valor al producto único empieza a perder sentido bueno la misma pandemia nos llevó a eso empieza a perder sentido el consumo masivo el consumo por el consumo mismo adaptación flexibilidad e innovación son las tres palabras que sintetizan el cambio que va a tener el retail físico en esta nueva normalidad bueno en estas imágenes vemos en la imagen de la izquierda el tema del distanciamiento social el trabajar con un mobiliario que también desde el material permita su higiene permanentemente limpiar las superficies y que pueda ser resistente a esta limpieza que puede ser abrasiva en algunos materiales grandes superficies poca exhibición de producto como vemos en la imagen de la derecha un gran volumen de aire y permitir la distancia social necesaria cuando la marca Vance en Londres reabre su local después que decreció la curva de contagios esto fue en agosto arma una acción en base a un programa que tiene de fidelización de marca que se llama Vance Family entonces en el espacio físico lo que hace es ofrecer algo que no es posible hacerlo online arma el espacio como una suerte de bricolage y esta aplicación que se llama Vance Family es una aplicación que permite sumar puntos y beneficios a través de la compra de producto entonces lo que arma en la reapertura del local es una búsqueda del tesoro manteniendo el distanciamiento social donde uno podía acceder a distintos personajes de esta familia Vance y escaneándolo con un escaneando el código QR con el celular podía sumar puntos para acceder a beneficios y también tener descuento en la compra entonces es una acción para acercar la marca al público manteniendo la distancia social pero crea una experiencia física que no se puede lograr online esto fue la reapertura del local ahora en agosto de este año cuando hablo sobre personalización de producto que el comprador pueda tener una experiencia directa con el producto traje como ejemplo dos locales en los que estuve a fines del año pasado es una tendencia que viene en alza esto y un local de ellos es este que estamos viendo en Madrid en donde uno puede hacerse su propia luminaria entonces entra al local están las lámparas a un precio muy accesible están las lámparas de distintos colores y formatos como vemos expuestos acá como si fuese una suerte de caramelera el cliente elige la pantalla y luego al final del recorrido tiene como para elegir los cables la lámpara la lámpara y su soporte ¿no? entonces uno interviene de esta manera en el armado del producto a esto me refiero con personalización del producto vemos otro ejemplo que es un local en Portugal en Oporto donde uno se puede diseñar sus propios zapatos el local enteramente tiene una mesa de trabajo en la parte central y después uno puede elegir el tipo de tela cueros como es el cierre del zapato el tipo de suela y personalizarlo ¿no? accede directamente al armado del producto cuando hablamos de tecnologías que cada vez van a tener más espacio en el retail físico hablamos sobre algo que también se viene dando pero va a ganar cada vez más lugar en esta nueva normalidad y me refiero a la realidad aumentada la realidad aumentada es una tecnología que permite articular el espacio real con el espacio virtual en tiempo real a través de un dispositivo vamos a ver este pequeño video a ver si lo vuelvo a pasar IKEA en este caso que es una una casa de artículos para el hogar sueca sacó una aplicación en donde tiene un catálogo virtual de sus muebles voy a volver a pasar acá y uno puede bajándose la aplicación puede acceder puede acceder a este catálogo y con la tablet directamente en nuestra casa poder bajar los los artículos con los que yo quiero ambientar y este otro en donde me puedo probar producto maquillaje en este caso en un espejo que me permite probar muchos productos sin tocarlos y luego tener el catálogo en línea y acceder directamente al producto que quiero en la tienda física estos espejos de realidad aumentada que también tengo los probadores virtuales con esta tecnología me permiten no tocar el producto y probarme muchos entonces la verdad es que la realidad aumentada es una tecnología que cada vez se va a utilizar más en los espacios físicos dentro de los retails físicos tengo los llamados concept store los concept stores son locales con conceptos innovadores que aportan una experiencia que le da un valor a la marca estos espacios tienen muchas veces aglutinan diferentes disciplinas porque son muchísimo más que un espacio comercial a veces se integran con exposiciones de arte muchas otras veces para crear una experiencia de compra a veces se integran con espacios gastronómicos gourmet o sea es múltiple la variación de integraciones que se puedan realizar pero lo importante en los concept stores es que hay una experiencia de compra que son una serie de vivencias que se le proporciona al consumidor que lo fideliza con la marca estos locales los concept stores van a ser espacios físicos que van a permanecer en la nueva normalidad y en un futuro cercano y un poco más lejano porque al brindar una experiencia lo que le está otorgando al consumidor es que tenga una modalidad shopping lo va a utilizar para atravesar esas experiencias para vivir esa experiencia y la modalidad buyer va a ser online o sea va a terminar comprando el producto en línea traje como ejemplo de estos locales con experiencias de compra enriquecedoras el Apple Store Apple en el 2001 entre los ejecutivos de cuenta leen los manuales de servicio de los hoteles Four Seasons y Ritz en donde se dan cuenta que hablando con el cliente de determinada manera y proporcionándole cierta información se lograba una experiencia de compra muy enriquecedora Apple activó este mecanismo desde el 2001 en donde las tiendas Apple que seguramente todos hemos pasado por alguna de ellas o somos usuarios tienen una particularidad que van mucho más allá de ser tiendas que venden lo último en tecnología en realidad son tiendas para sociabilizar son un punto de encuentro en muchas de ellas se realizan workshops conferencias talleres entramos a la tienda y enseguida viene un vendedor para preguntarnos qué necesitamos responde todas las preguntas que tengamos todas las dudas y el fin último no es que nos llevemos el producto sino que nos llevemos una experiencia de compra enriquecida porque vamos a terminar comprando en línea probablemente también es un punto de expresión de sentimientos estas tiendas Apple porque cuando falleció Steve Shops muchos usuarios fueron a expresar sus condolencias que dejaron pegadas en los muros de los locales Apple desde el punto de vista arquitectónico estos locales son locales que tienen un tratamiento el de China un tratamiento muy similar estén emplazados en cualquier lugar del mundo son cajas vidriadas muy minimalistas despojadas de producto tal vez con alguna particularidad como el techo en este caso el de Miami o algún trabajo en la caja con sus pórticos como el de San Francisco pero en realidad no pierde identidad los locales desde su arquitectura porque son fácilmente identificables otros canal de compra son las tiendas emergentes o los pop-up stores los pop-up stores son espacios efímeros que duran muy poquito tiempo expresión física de las marcas que tienen un contenido de mercadería acotado porque son pequeños se difunden por redes sociales y generalmente van acompañados de alguna experiencia o evento ahora la pregunta es en un mundo alterado por la pandemia cuál va a ser la relevancia cuál es la relevancia de la tienda emergente o el pop-up store y la respuesta de de ello la vamos a compartir de tres personas muy importantes dentro del mundo del retail el CEO fundador de crowbox roger babwex dice la tienda emergente brindará flexibilidad a los minoristas para encontrar formas a prueba del coronavirus de exhibir sus productos y fomentar la lealtad de la marca o sea por un lado van a brindar flexibilidad Karen Herman director ejecutivo de gastric creative dice la tienda emergente es uno de los muchos formatos minoristas disruptivos que puede ofrecer una ventaja significativa a los minoristas o sea que flexibilidad y también una ventaja en este momento y por otro lado Ken Morris socio de Cambridge Mitchell Advisors nos dice creo que las ventanas emergentes más efectivas son las que están al aire libre las ubicaciones internas son muy riesgosas y las ventanas emergentes virtuales bueno son virtuales con lo cual nos está diciendo que al aire libre funcionan muy bien y tienen una intensidad al ser física que no lo logra la virtualidad por lo tanto los pop-up stores en esta nueva normalidad en realidad van a tener un lugar importante vamos a priorizar aquellos que sean móviles o sea que eviten el desplazamiento del consumidor hasta su locación sino que el pop-up tenga la posibilidad de acercarse al consumidor con lo cual los pop-up móviles van a realmente tener un espacio importante en este momento en esta nueva etapa que se nos abre y por otro lado van a estar al aire libre ya no vamos a tener pop-ups en locaciones internas por lo menos por un tiempo largo podemos decir entonces que el pop-up en este momento va a darle continuidad física a las marcas porque tienen esa posibilidad permiten la interacción con el cliente desde el punto de vista de la accesibilidad facilitan al ser móviles facilitan el acceso a los mismos sin grandes desplazamientos y van a tener por su escala un stock limitado el que vemos acá en la imagen es un pop-up que se armó a fines del año pasado con mercado libre y varios diseñadores independientes entre ellos Sofía Sarkani y Santiago Artemis entre otros este pop-up era una vidriera real que posibilitaba probarse el producto y el shopping se hacía virtualmente online si lo pienso en este momento tal vez no vamos a tener la posibilidad de probarnos el producto pero lo podemos reemplazar por ejemplo probándonos el producto con realidad aumentada en el pop-up y tener acceso a verlo físicamente también los pop-ups móviles los podemos tener o con el vehículo incorporado como vamos a ver un poquito más adelante o como vimos el fashion track recién en la foto anterior o puede desplazarse a través de un trailer el que estamos viendo en pantalla es un pop-up de ropa interior fíjense que a pesar de su pequeña escala permite el armado de distintos espacios probadores en el fondo un sector de exhibición de producto un lugar para la compra online y también un sector de espera el tema de poder trabajar a nivel diseño con elementos que sean desplegables o que podamos incorporar al pop-up va a ser importante como para que sea más flexible en su uso yo acá traje dos imágenes que quería compartir con ustedes que si bien no son tiendas no venden nada uno es una casa rodante y otro es una biblioteca urbana ejemplifica lo que les decía recién esto de poderle por ejemplo poner un espacio semicubierto un elemento que lo podamos adosar o esta galería que arman el pop-up a pesar de que sea chiquitito la casa puede adquirir como otras espacialidades o esta biblioteca que se abre y que de repente arma dos lugares de lectura y un lugar donde están expuestos los libros y se abre como una cajita y se puede volver a cerrar y toma se cierra el prisma este de masa rectangular también quería compartir este experimento que se hizo en China de una casa triciclo con jardín muy compacta y muy liviana también porque fíjense que la podemos llevar como en este triciclo pedaleando y es una casa que está hecha con todo el fibro fácil con módulos que se articulan unos con otros creando espacios cerrados o espacios semicubiertos tiene una bandeja de jardincito que se adosa al volumen que tenemos donde guardamos la casita y este ejemplo es como para que se nos disparen ideas también para poder crear estos pop-up stores móviles si bien la función es otra perfectamente se podría adaptar una situación de estas para un pop-up móvil ya sea para productos o servicios para venta de productos o servicios El container también es una opción pero con otra logística de acarreo este es un pop-up de Uniclo que tiene muchos años como ven que es del 2006 pero es una opción posible también para poder trabajar estas tiendas emergentes Lo que estamos viendo es un emprendimiento también del 2014 de Walmart que se llamó la Tiny House es una casa rodante que exponía los colchones de Walmart y también cosas artículos para el hogar y esta casa rodante recorrió muchísimos estados en Estados Unidos promocionando los productos de Walmart que también se podían comprar que se terminaban comprando en línea este emprendimiento también se llevó a cabo en Argentina hace unos años con la marca System en donde se acondicionó un vehículo para fidelizar la marca que recorrier muchísimas provincias de la Argentina y fidelizando de esta manera como les dije recién la marca y pudiendo hacer las compras en línea como les decía hace un ratito el tema de los pop-ups los móviles los podemos tener con el vehículo incorporado o los podemos llevar tener ruedas y llevar con trailer hasta la locación que nosotros deseamos traje estos ejemplos en donde tenemos el vehículo incorporado como en la foto que está en el ángulo superior izquierdo fíjense como en este caso el vehículo y el pop-up es todo uno y toman con una textura óptica con esta impresión que sale de la impresión del producto y toma la totalidad del pop-up el vehículo totalmente como para trabajarlo como si fuese una piel por otro lado el tema de el generar a través de la apertura espacios semicubiertos para poder visualizar bien el producto el vehículo en el ángulo inferior izquierdo vemos un pop-up de accesorios de Fendi el tipo de vehículo va a tener que estar relacionado con lo que yo quiero también comunicar de la marca el que vemos en el ángulo superior derecho es uno para Adidas para la marca Adidas que es una van directamente que se abre y tiene expuesto el producto en su interior y sus puertas y el que vemos abajo es un pop-up de servicio de DHIL para acercar el servicio puerta a puerta bueno tenemos acá un fashion track de Nike que vende productos de esta marca que está presente generalmente en la carrera de runners y acompaña y promociona y también bueno tiene acompaña a maratones y le proporciona agua y promociona también la marca de Nike y tenemos otro aquí de la Roche Poisset que hace un chequeo gratuito también en forma barrial y de esta manera también promociona hace un chequeo gratuito de piel y promociona la marca de la Roche bueno aquí vemos varios ejemplos en la parte inferior el Cow Industries es un un pop-up que en realidad es un fíjense que es una vespa una camioneta vespa vintage que tiene mucho que ver con la marca la marca es de una diseñadora industrial de artículos de marroquinería que bueno promociona y lleva sus productos al consumidor ¿no? es un ejemplo más de estos pop-ups móviles arriba tenemos una florería que también tiene un servicio puerta a puerta y aquí tenemos un candy bar o sea las funciones que pueden desarrollarse en estos pop-ups móviles son muy muy diversas y tenemos de indumentaria finalmente a la derecha el pop-up puede extenderse si puede extenderse con esto que les decía hace un rato elementos que podamos adicionar y en este caso fíjense que se arma hasta una suerte de living en el exterior y se le adiciona la escalerita como para que la gente pueda entrar y ver los productos traje algo que se dio ahora en Buenos Aires en el distrito Arcos que es un shopping abierto hace muy poquito un par de semanas atrás se instaló este este pop-up que es una peluquería móvil se llama Custa en realidad va recorriendo distintos shoppings al aire libre empezó en el 2017 siendo una peluquería para hombres y ahora tiene otro otro móvil más para para mujeres en Buenos Aires nosotros todavía no tenemos una legislación para estos pop-ups móviles solamente se pueden desarrollar en algunos puntos de la ciudad o en shoppings abiertos este otro es de Lancome en realidad también en el distrito Arcos se organizó para lanzamiento de perfumes para el día de la madre no estaba permitido su acceso por el tema de la distancia requerida bueno me gustaría finalizar la charla con algunas reflexiones de Sigmund Bauman que retratan muy bien el momento en que nosotros estábamos antes de la pandemia Sigmund Bauman para los que no lo conocen fue un falleció hace un par de años atrás fue un filósofo y sociólogo polaco que realmente retrató muy bien el mundo moderno de consumo a través de varios de sus libros como mundo consumo realidad líquida vínculos líquidos Sigmund Bauman nos dice la vida social ya se ha transformado en una vida electrónica o cibervida la realidad líquida angustia porque nada es fijo ni permanente la vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves e indoloros finales la sociedad moderna se basa en el individualismo y en una forma de vida cambiante y efímera además de tratarse de una economía de desechos y de excesos el consumismo es también y justamente por esta razón una economía de engaños creo que a través de estas frases es como que obtenemos una foto del momento en que nosotros estábamos antes de este nuevo momento que estamos atravesando por esta razón decimos que el COVID-19 aceleró un proceso que venía en curso porque la nueva normalidad tiene poco de nueva y mucho de aceleración si pensamos en un reptel en el futuro inmediato y también en un futuro más lejano va a haber tres características que cada vez se van a afianzar más lo que hizo la nueva normalidad fue acelerar estas características que van a irse progresando en el tiempo por un lado la omnicanalidad muchos canales que vinculen al consumidor con la marca y todos funcionando al unísono esto que yo les decía hace un rato el retail físico con la compra online el pop-up también con la compra online con distintos canales digitales de compra por otro lado la optimización de la cadena de suministros que significa esto que cada vez los pasos entre la elaboración del producto hasta la entrega del mismo va a ser más eficiente más eficaz de menor tiempo se van a cortar los tiempos en la cadena de suministros y por otro lado también la creación de experiencias cada vez van a tener más espacios y estas experiencias van a estar muy vinculadas también con el desarrollo tecnológico bueno muchísimas gracias y Gracias por ver el video.